Estamos acá en el sector del Retiro, kilómetro 78. Bueno, desde hace ocho días aproximadamente está impedida la vía con este desglave de gran magnitud. Estamos trabajando, digamos, conjuntamente en obras públicas, como también el Consejo Provincial. Tenemos el apoyo. Aquí también las dos juntas parroquiales, tanto 9 de octubre como cuña y la tenencia política estamos en coordinación y trabajando con el único afán de dar solución a este problema y servir de esa manera a la ciudadanía de nuestra provincia. Por el momento está cerrada completamente la vía. Se presume que por más tardar el día jueves estará ya habitada la vía. Les agradecemos a la persona del señor prefecto que nos está apoyando para servir a la ciudadanía. Ese es el afán de las autoridades que están al frente, tanto de nuestra provincia como de nuestro cantón. Agradecemos muchísimo a todas las autoridades y gente que nos está apoyando para dar servicio a todas las personas que transitan por esta entidad. Prefectura de Morona, Santiago. Rafael Antuni, prefecto.